Yo hago un paralelismo con la política y uno siempre ha tenido sentido de justicia para poder dirigir un partido de fútbol y esto es lo que hay que tener también la política, un sentido de justicia para respetar las instituciones, respetar la constitución. Y sobre después el compromiso, el compromiso que he tenido en el Habitaje siempre de crecer y ahora el compromiso es de tener el equipo que tenemos, de tener la formación necesaria para poder trabajar en equipo en función de darle la mejor calidad de vida a los cordobeses. Perfectibles son los proyectos, las herramientas, perfectibles son los dirigentes que encarnan este proyecto y por supuesto que creo que merece tener continuidad. Que lo tenga depende de nuestra capacidad, la de cada uno de nosotros, en cada distrito, en cada responsabilidad que tengamos ejerciendo una función política, de darle contenido concreto, de acercar soluciones efectivas y de contribuir, como es en el caso de Córdoba, especialmente imperioso, a quitarnos todos los prejuicios que han sido alimentados con una deliberada intención por parte de los sucesivos gobiernos que han tenido a su cargo la conducción en la provincia de Córdoba, sean de uno u otro de los partidos tradicionales, de hacernos creer que todos los males provienen de un gobierno que no elegimos y que todos los beneficios y todos los avances son el fruto de los gobiernos provinciales que tenemos. Cuando en realidad creo que hay que verlo exactamente al revés. Esa cultura del aislamiento ha sido específicamente cultivada para tomarnos a los cordobeses de rehenes de las expectativas y ambiciones personales de sus máximos dirigentes por proyectarse a nivel nacional. Todo lo que la presidenta dice no tiene evidencias en la realidad. Ella dice nosotros hemos iniciado el camino de la industrialización. Bueno, no se verifica la evidencia en la realidad. Ella dice nosotros hemos sustituido importaciones. No hay evidencias de que haya sustituido importaciones. Es decir, es solo un relato. Así como dicen que defienden los derechos humanos y lo nombran a Milani, jefe del ejército, el resto es todo igual. Esta matriz que tenemos que sustituir también está instalada en Córdoba. Con otra cara, con otras formas, con otra picardía. Pero este peronismo de Unión por Córdoba es exactamente lo mismo. Hoy un tercio de Córdoba, de la capital, no tenía energía. Por falta de inversiones en la red eléctrica. Se invierte mucho en publicidad oficial, no se invierte en infraestructura productiva. La energía es básica para que Córdoba pueda producir. La red vial de Córdoba es básica para que pueda salir nuestra producción. Bueno, es el mismo modelo. Vea, el no haber presentado listas fue un gesto que le hicimos a la Presidenta para decirle nosotros no queremos problemas con el Gobierno Nacional. Peronismo de Córdoba, claro, pero nosotros no queremos problemas. Para que tenga la Presidenta certeza de que nosotros no queríamos pelear, sino que simplemente queríamos cobrar la deuda, nosotros le dijimos, ponga usted los diputados presidentes para que tenga certeza de que puede gobernar con la gente que usted considere adecuado que está en el Congreso. Y la respuesta fue no atendernos los teléfonos. O sea, nosotros estamos soportando una agresión que no desatamos ni buscamos. Pero yo siempre digo que en la historia, al igual que David le ganó a Goliat, si el pueblo de Córdoba nos acompaña con su voto, Córdoba va a seguir progresando y nuevamente David le va a ganar a Goliat. Si nosotros no somos capaces de revertir y de detener esta reproducción de las desigualdades, vamos a estar cada vez en peores condiciones. Si no somos capaces de empezar a mirar cómo los niños se escolarizan en los primeros años de vida, que ahí es el primer origen de las desigualdades en nuestro país, no vamos a poder nunca superar esta enorme brecha que se ha ido abriendo entre aquella generación de argentinos que hoy sufren déficit alimentario, que no pueden ir a la escuela, que no pueden terminar, que no encuentran un trabajo que los dignifique. Para obtener un resultado del ONCE necesitamos recuperar aquel sentimiento profundo que tiene la gente y que no lo expresan. Ni en la vereda, ni en el almacén, ni a los gritos en las esquinas. Hay que ir a buscar a todas aquellas personas que han sido beneficiadas no con una cativa del gobierno de la Nación, porque todo aquello que fue asistencialismo en algún momento hoy se ha transformado en un derecho. Nosotros nos interesa que la gente de nuestra zona le devuelva la plata que nos corresponde, porque él está reclamando unos 4.500 millones a la Nación y en esa pelea, ¿quién sufre? Nuestro departamento, Corral de Busto y todo el departamento. El radicalismo asiste a estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con tres listas. Bueno, nosotros representamos a Confluencia que encabeza Oscar Aguas, segundo Soledad Carrizo y tercero Diego Mestre. Y la verdad que se trabajó para llegar a una lista de unidad que hubiera sido lo ideal, pero bueno, algunos núcleos internos hicieron privilegiar intereses particulares. Y bueno, llegamos a esta interna en la cual estamos convencidos que nos va a fortalecer porque estamos discutiendo ideas y estamos tratando de elegir a los mejores representantes del radicalismo para el 27 de octubre. Yo estoy en el sexto lugar, pero digo, tengo gente arriba, que ha estado gobernando Córdoba, que gobernó muy bien y le dio la posibilidad para que Unión por Córdoba siga, que dio muestras en este 2008 cuando tuvimos el problema del campo, que se la jugó plena, que eso también marca que vamos a defender los intereses de Córdoba y que no nos vamos a dar vuelta, que va a estar primero Córdoba. Mira, la perspectiva es la que yo te dije el primer día, es la renovación, Claudio. Y si vamos a analizar todo lo que, todas las propagandas de todos los espacios políticos, bueno, son las mismas caras de siempre. Y bueno, yo creo que la gente si se pone a analizar y si se pone a pensar lo que estos dirigentes hicieron durante este tiempo, evaluarán, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace, empieza, como en el caso mío, una carrera contra todos los aparatos de los partidos políticos, es muy diferente los que lo hacemos con el bolsillo propio. Olga referenciaba a las mujeres cuando se hacían las listas y fue así que fue ella la que por primera vez dio mi nombre como mujer del departamento Marco Juárez y tal es así que de la SOTA a mí no me conocía, me conoció a través de Olga. Y bueno, y estoy acá devolviéndole por primera vez todo lo que ella hizo por esta ciudad y todo lo que hizo por mí en lo personal, en mi historia y en mi carrera política. Yo creo que tenemos que ayudar a tantos jóvenes que hoy están en política y que están creciendo políticamente, entender la política, que no solamente se puede trabajar y se puede participar estando arriba, sino acompañar una lista en el último lugar. Si bien Paula está suplente tercera, me parece que, bueno, una mujer joven, hoy las mujeres tienen un protagonismo sumamente importante, merecido por su capacidad, por su trabajo. Así que bueno, seguramente vamos a trabajar doblemente para que esta lista que acompañamos a Juan Ischiaretti, que hay una mujer, o varias mujeres, pero en este caso, Paula, como decías vos, tenga la mayor cantidad de votos posible. Apoyo la lista Carolina Escoto, Martín Gil, Ernesto Tatu Bernabéi y todos intendentes como el de Villa Dolores, como el de Viamonte, Gabriel Fernández, Sandra Dalbo, que son todos los que firman la lista. ¿Por qué? Y si nosotros analizamos como el primer suplente, lo tenemos a Eduardo Castelo, que es intendente de la área. Si vos me decís por qué estoy apoyando esta lista, porque también la misma está con un proyecto nacional, popular y federal, que es la que nos permite a los pueblos poder encontrar las herramientas necesarias para transformar los pueblos, para hacer y ver si podemos llevar adelante y cumplir con las necesidades que necesitan nuestros vecinos, que es lo importante de todo esto. Situación que hoy la provincia de Córdoba no la tiene. La provincia hoy tiene un proyecto provincial particular y no es federal, porque sigue siempre trabajando, siempre trabajando con las grandes urgencias, o sea, haciendo la mayor cantidad de obras en las grandes ciudades.